El jugador Juan Camilo Salazar, el primero en cobrar para Águilas Doradas. Hay suspenso a esta hora en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Nos esperan nuestros compañeros en Winmas Noticias, Pablo Ríos y Alexis Rodríguez. Frente a la pelota Salazar, atentos, concentración total. ¿Quién será el más fuerte en este duelo? Ya lo veremos. Salazar viene el remate y llegó el gol. Gol, gol para Águilas Doradas. Juan Camilo Salazar marca la diferencia. Balón a media altura, chipi chipi al otro sector. Sí, se tiró hacia el poste derecho el arquero del conjunto deportivo Pereira. Una pelota elevada sobre el poste contrario. Permite que Juan Camilo Salazar llegue de momento a notar el primer cobro del punto penal. Va Andrés Correa, alzadero central. El pecoso con mayor experiencia, Juan David Valencia, juventud. Pero también ataja bien penales. Aquí está la concentración de Andrés Felipe Correa. El pecoso que se impulsa, es keeping, remata, gol del Pereira. Gol para el grande Matecaña. Uno por uno en la tanda de penales. Bueno, el arquero Valencia escoge su palo izquierdo, remata con pierna derecha Correa. Al palo contrario del arquero. Y se produce un gol con mucha certeza, con mucha experiencia de Andrés Correa. Que creo que tuvo un buen partido en el decorado del compromiso. De nuevo, Arlen Castillo ahora bajo los tres palos. Rodríguez frente a la pelota. Toma impulso, suena el silbato. A la carrera, al remate, con potencia. Llegó el gol. Gol para Águilas Doradas. Con Sebastián Rodríguez. El capitán responde, fuerte remate, pierna derecha. Dos por uno arriba, Águilas Doradas. Sí, en esta oportunidad Castillo escogió su palo izquierdo. La pelota fue hacia el palo derecho, con fortaleza. Le pegó el exagero central, Sebastián Rodríguez. Para tener en este momento en ventaja. Vamos para el cuarto cobro. En este caso pertenece al conjunto deportivo Pereira. Frente a la pelota. Jason Suárez frente al balón. Jason Suárez remata. Lobotó. Lobotó Jason Suárez. Remate con potencia. Pierna izquierda con el empeine. Todo por debajo. Se lanzaba Valencia. Y hay un viejo adagio, René. Que el que hace gol en el partido, tanda de penales y cobra mayor porcentaje de votar el balón. Me ilusió que le pegó con el borde externo. Y la pelota se le eleva por encima de la horizontal. El arquero se había lanzado hacia su porte izquierdo. Y bueno, viene el quinto cobro. El tercero para Águilas Doradas. Oportunidad. Viene al remate. Atajó Castillo. Chipi, Chipi, Salvador, protector. Aquí está el protagonista. Y tenía razón, Mauro. Sabe qué portero es Harlen Castillo. Y la desperdicia, la opción. El jugador de Águilas Doradas era Juan Pablo Díaz, el que pierde la oportunidad. Sí, se la sigue jugando ahora con el palo izquierdo. Y allá llegó realmente las manos del arquero Chipi, Chipi. Y la pierde Díaz, sobre el palo izquierdo. Allá llegó el arquero del conjunto de la perla de Loto. Sinisterra. Reinta la pelota Sinisterra. José Sinisterra. José. Toma impulso. Viene el remate. ¡Aman! Llegó el gol. ¡Gol! Para el Deportivo Pereira. Esto se pone bueno. Dos por dos. Y ahí está Sinisterra respondiendo a la confianza de Alexis Márquez. Muy bien, vamos para el séptimo cobro. Está igualado esto dos por dos en la serie del penal. Bien Sinisterra. Ajustando su remate y dejando sin chances al arquero Valencia. Jader, Quiñones frente a la pelota. Concentración para Harlen Castillo. Jader, Quiñones toma impulso al perfil pierna derecha. ¡Llegó el gol! El remate con potencia. Y es el gol para Águilas Doradas que se va arriba. Tres por dos. La tocaba Chipi, Chipi. Se lanzaba sobre el otro sector. Fuerte remate. Mejor resolución. Gol para Águilas Doradas. Digamos que adivinó un poco la trayectoria de la pelota. Ya no se tiró por izquierda sino por derecha. Pero la pelota más ajustada hacia el botín izquierdo del arquero Chipi, Chipi. Y con potencia y fuerza llegó Jader, Quiñones a definir esta acción del penal. Piedraíta Alejandro frente a la pelota. La oportunidad para mantener con vida al grande Matecaña. Va Alejandro Piedraíta. Concentración. Viene el remate. Llegó el gol. Ahora el Deportivo Pereira. Alejandro Piedraíta. De nuevo la confianza. Y estamos tres por tres, René. Está bueno esto. Está buena la definición. Sí. Sí, tres por tres. Ambos equipos definieron el primer cobro penal. El segundo lo definió Águila Dorada, lo perdió el Pereira. El tercero lo perdió el equipo Águila Dorada, lo convirtió el Pereira. Y este cuarto penal, ambos equipos lo convirtieron. Por Águila Doradas y por el cuadro de la Perla Velota. Va Vázquez. Anthony. Frente a la pelota Anthony Vázquez. Harlen Castillo con la concentración. Suena el silbato. Anthony Vázquez. Viene el remate. Lo votó. Lo votó Águila Doradas. Mucho vuelo tomó el balón. Se lo pierde Anthony Vázquez. Qué oportunidad para el Deportivo Pereira. Si lo hace en René. Si lo hace el Pereira. Pasa a la siguiente fase de la Copa Best Play. Sí. Le pegó muy abajo. La pelota muy arriba. Por encima horizontal. Ya se había lanzado hacia su palo izquierdo. La que era Chipichispi. Castillo. Y yo creo que aquí la suerte, si se da, es para este muchacho. Gerson Mosquera. Que había ingresado en el segundo tiempo. Si lo convierte en Pereira. Clasifica octavo de final. Atención. Gerson Mosquera frente a la pelota. Mirada atenta. Juan David Valencia bajo los tres palos. Hay oportunidad para el Deportivo Pereira. Mosquera. Gerson Mosquera. El remate. Llegó el gol. 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 Para el Deportivo Pereira. El más fuerte en la tanda de los penales. Se clasifica la siguiente fase de la Copa Best Play. De mayor dos mil veintidós. René. Partido electrizante hoy. Bueno, Mosquera engañó al arquero que se lanzó a su palo izquierdo. Se acomodó mejor el remate con pierna derecha de Gerson Mosquera sobre el palo derecho del cuida palo del conjunto Águilas Doradas. Al final lo gana el equipo Deportivo Pereira en la distancia del penal. La serie cuatro a tres. Pasa a una distancia siguiente que es la octava de final y cambio el jugador del partido. Mi voto va a ser para Harlen Castillo. Clave y fundamental en esta instancia del penal. Atajó uno así que le fue bien. Así que mi querido Gustavo y Mauricio. Yo creo que la gran figura del partido es el arquero Harlen Castillo. Sin duda alguna Chipi Chipi Salvador. Y hoy se convierte en figura para el Deportivo Pereira. Que pasa a la siguiente fase. El diálogo cordial de Leonel Álvarez con Alexis Márquez. La oración final. A ustedes muchas gracias por la sintonía. Los dejamos con Wynn Más Noticias.